Voy a empezar con esta imagen, el 80-20. Seguramente los que tienen mucho conocimiento matemático o incluso de economía, a lo mejor están pensando en el principio de Pareto, que nos dice que el 80% del valor de algún fenómeno o algo, normalmente solo está concentrado en el 20% de mis datos o de mi población en general. Pero bueno, también sí son científicos de datos y han estado leyendo mucho acerca de estos temas desde hace tiempo. Se habla de un famoso 80-20 que refleja una triste realidad, que básicamente es que uno como científico de datos dedica el 80% de su tiempo a temas de acceso a los datos, estarlos estructurando, estar juntando las bases que uno requiere para su análisis o para construir el modelo deseado. Y por lo tanto, solo un 20% se aprovecha para este tipo de tareas que en teoría es lo que le apasiona a un científico de datos. Por ahí hay bastantes estudios. Aquí les presento uno ya medio viejito, del 2016, que justo corrobora este punto. La pregunta era muy clara, ¿qué actividades para ti como científico de datos te toma mucho tiempo el hacer? Entonces, todo el tema de limpieza y organización de los datos vemos un 60%, mientras que tal cual, estar juntando la información 19%, entonces como vemos es casi un 80%. Y pues ha habido bastantes comentarios interesantes al respecto, varios expertos por ahí opinan que pues es un desperdicio realmente del talento de muchos científicos de datos. Sobre todo porque la gran mayoría de ellos, uno, no entran a un trabajo para tener que estar dedicando el 80% de su tiempo en actividades que pues la gran mayoría de ellos, seguramente ni siquiera estaba en la descripción del avacante o del puesto cuando decidieron ser científicos de datos para una compañía, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un hueco bastante importante y es aquí donde la ingeniería de datos va a llegar a ayudarnos a solucionar pues este gran problema, ¿no? Y bueno, también para compartirles pues un poco mi experiencia en ese sentido, ¿no? Yo casi 6, 7 años de mi carrera fui tal cual científico de datos y pues les puedo comentar que en la gran mayoría de los proyectos y trabajos donde yo trabajé esta realidad sí es muy evidente y se refleja. Afortunadamente yo tengo un background también ingenieril y la verdad para mí ya fue toda una costumbre que trabajo a donde llegaba el lugar donde tenía que llegar a corregir pues temas de acceso a los datos obviamente reglas de limpieza y la verdad es que no recuerdo un solo trabajo proyecto donde pues no me tocara hacer algo de esto, ¿no? Para serles muy honestos, al principio lo odiaba pero la realidad es que conforme vi viendo también el gran valor que aportaba a las empresas el poder corregir ese tipo de cosas pues la verdad cada vez me fue gustando más todo esto, ¿no? Y así como el científico de datos surgió a partir de ciertos roles y prácticas obviamente que ya existían, sobre todo estadística, análisis de datos ya se hablaba incluso del machine learning antes de que se acuñara tal cual el científico de datos vamos a ver que algo similar pasó con el ingeniero de datos, ¿no? Entonces el eslabón perdido vamos aquí como pequeño dato cultural aquí tenemos un pez que se llama el celacanto ¿Por qué lo puse? Porque representa la evolución biológica de cómo la vida pasó del agua a la tierra Entonces algo aquí similar vamos a ver con el ingeniero de datos de este eslabón perdido Entonces pues la primera gran pregunta que seguramente nos vamos a hacer es ¿qué es un ingeniero de datos, no? Entonces lo primero que hice fue buscar imágenes en Google esta fue de las primeras que salieron De inicio, la verdad, a mí no me gustan las gráficas polares y menos cuando no le ponen una escala entonces la verdad va a ser muy difícil que podamos comparar por ejemplo, qué tanto peso tiene la visualización de datos contra la propia ingeniería del software, ¿no? Y lo que me encanta del desastre de esta imagen es que dice que un ingeniero de datos debe saber de data engineering, ¿no? Pues creo que usar la propia de lo que quieres definir las propias palabras pues es absurdo, ¿no? Igual vemos bastantes buzzwords que Big Data, incluso Machine Learning Modeling Entonces pues no sé ustedes pero yo veo esto veo los famosos diagramas de Ben y todo y la verdad eso solo causa más confusión Entonces vamos a tratar de buscar otro enfoque, ¿no? para tratar de definir qué es Entonces, voy a empezar por el objetivo fundamental que es los famosos data pipelines o tuberías de datos Este es un concepto realmente no muy complicado y que muchos, sobre todo que han trabajado con procesos CTL de extracción, transformación y carga ya deben de conocer, ¿no? Que es básicamente, yo tengo datos en alguna fuente de origen y les voy a aplicar toda una concatenación de operaciones Estas operaciones pueden ser de limpieza pueden ser incluso uniones entre otras fuentes de datos los famosos joints o incluso ya transformaciones matemáticas, ¿no? A lo mejor pensando ya en un análisis o en un modelo de Machine Learning Y lo que tengo, obviamente, pues es un conjunto de datos de salida que normalmente yo voy a buscar persistir o guardar, pues en otro lugar, ¿no? Entonces, pues suena bastante sencillo, ¿no? Pero vamos a empezar a complicar esto, ¿no? Porque realmente en el mundo real no sucede así, ¿no? Podemos tener el concepto igual de productores de datos que es lo que yo tengo hasta la izquierda y puedo tener, obviamente, desde datos propios que viven en mi centro de datos Todavía hay muchas organizaciones que no nacieron en la nube que aún así, si se dan cuenta, tenemos la nube por abajo Datos que pueden venir del famoso Internet de las Cosas, ¿no? Dispositivos conectados, sensores, logs o inclusive suites de software, ¿no? Como CRM, CRP, en general sistemas financieros de donde, pues, también nos interesa hacer análisis con esos datos, ¿no? Y aquí les estoy mostrando, por ejemplo cuatro patrones de pipelines diferentes, ¿no? Uno de replicación e ingesta masiva que este normalmente es el que sigue el patrón más bien de ELT es decir, extraigo cargo y luego transformo En ocasiones queremos, sobre todo cuando trabajo con datos de dispositivos pues el streaming en tiempo real, ¿no? Igual cuando trabajo con este tipo de plataformas más comerciales, es común tener un API o incluso tener que desarrollar una integración para poder extraer la información de aquí Y en general, pues, todo esto es el famoso concepto de integración de datos que también se mezcla ahí un poco con esa palabra de ingestión Y si se dan cuenta, puedo tener múltiples objetivos, ¿no? Desde algunos un poco más tradicionales como el Operational Data Store Todos aquellos que han trabajado hace algunos años en proyectos de data warehousing deben de ocupar este término O incluso un Message Hub donde normalmente el Message Hub tú buscas seguir procesando los datos en streaming y es decir, buscar analizarlos lo más cercano al tiempo real Tenemos también como destino los famosos data lakes Y realmente dentro de los procesos de transformación no solo se trata de la integración de datos Es muy común ver en estos pipelines algoritmos de calidad de datos algoritmos de masking que básicamente lo que busca es proteger la confidencialidad de ciertos datos Y normalmente lo que sucede a final de cuentas con estos pipelines es que van a ser consumidos por, desde algoritmos de Machine Learning inclusive algunos data exchanges y hoy en día ya hay muchas organizaciones que se encargan de repartir datos realmente con consentimiento del usuario o lo ideal es de que así sería hacia otros terceros y a lo mejor mecanismos un poco más tradicionales como visualización, dashboards, business intelligence Entonces realmente todo lo que tiene que ver con toda esta cuestión del pipeline es el core de lo que hace un ingeniero de datos ¿Sale? Y a lo mejor aquí la pregunta que muchos tendrán es oye pues que, pues todo indica ¿no? que solo es alguien que hace ETLs o LTS y pues eso también en cierta medida ya existe desde hace tiempo ¿no? Sí, pero entramos al objetivo fundamental número 2 que para mí es una característica esencial dentro de un ingeniero de datos y que lo distingue de este otro tipo de roles más tradicionales que son los sistemas distribuidos Mucha gente confunde de hecho este término con el término de cómputo paralelo ¿no? Normalmente nuestras laptops, nuestras PCs lo que hacen es cómputo paralelo es decir, son multiprocesadores incluso nuestros teléfonos celulares siguen también esta lógica ahí vemos los famosos quad cores hasta tenemos octa cores pero realmente solo hay una capa de memoria y normalmente lo que se hace es de que las tareas simplemente se distribuyen alrededor de cada procesador pero en común no ocupan la memoria de hecho esto incluso llega a suceder hasta en lenguajes como Python y R a menos de que uses otro tipo de librerías realmente ya para llevarlo a un cómputo distribuido ¿no? donde tenemos este algo bastante interesante ¿no? porque ya podemos verlo como unidades completamente independientes donde cada una donde a lo mejor ya no me queda tan claro cómo puedo partir la tarea ¿no? entonces no voy a entrar tanto a detalle pero estos son los objetivos fundamentales ¿no? porque prácticamente todas las tecnologías Big Data son sistemas distribuidos ¿sale? ahora pues la siguiente pregunta natural es ok esto se ve bastante interesante y sobre todo creo que bajo esta premisa de que va a eficientar un equipo de ciencia de datos entonces la siguiente pregunta es ¿cómo puedo construir entonces un buen equipo? y aquí voy a hacer una analogía muy rápida con el fútbol yo veo a los científicos de datos a veces como a los delanteros ¿por qué? porque normalmente los delanteros son quienes se llevan más la gloria ¿no? todo el mundo quiere meter goles de hecho tú le pones a un niño qué posición quiere jugar la gran mayoría te va a decir que quiere ser un delantero yo estoy casi seguro que si ahorita les pregunto a la mayoría de los asistentes qué rol es el que más les atrae la gran mayoría me va a decir que es científico de datos pero un delantero en un equipo no puede hacer su trabajo solo y pues realmente requiere de todo un apoyo ¿no? entonces de esto es lo que vamos a hablar de cómo realmente siquiera una ejecución muy eficiente de este tipo de proyectos se trata de un trabajo en equipo bastante robusto ¿no? ahora aquí también bastante interesante ¿no? porque qué tan difícil puede ser esto de armar un equipo ¿no? pues para que se den una idea hay un curso incluso ya de Building Data Science Team en Cursera de hecho empezó creo que ayer si quieren ver y pues miren 33.683 enrolados lo cual indica que pues al parecer hay bastante interés en esto ¿no? y también hasta pues hay varios libros ¿no? porque en verdad es un tema que parece ser sencillo pero no lo es y yo aquí les voy a compartir un poco mi experiencia también y ciertas recomendaciones entonces el primer punto es a lo mejor yo no tengo ingenieros de datos o ni siquiera tengo un equipo de ciencia de datos actual ¿no? entonces si ya empezaron en su camino analítico sin esta figura yo les garantizo y les puedo apostar casi lo que quieran a que ya generaron deuda técnica es muy difícil que un equipo de analistas o científicos de datos diseñen la arquitectura adecuada de datos desde un principio ¿sale? pero bueno no se preocupen todo tiene solución entonces la primera contratación más importante es la del tomador de decisión esto no significa que debe ser acá el mega experto que conoce a toda la empresa debe ser esta persona que es capaz de tomar las decisiones adecuadas para encontrar los proyectos que van a dar valor a la compañía al aplicar obviamente cualquier metodología analítica y por cualquier metodología analítica no pensemos sobre machine learning incluso algo tan sencillo como un dashboard un análisis descriptivo puede ser muy importante para una empresa desde un principio pues esta persona debe de ser capaz de hilar y hacer estos planteamientos estratégicos entonces si no tienen alguien que pueda fungir o tomar este rol mi recomendación es que lo outsourcen temporalmente ¿no? porque al final de cuentas esta persona es quien les va a ayudar a darle forma a realmente contratar a la gente correcta en el momento adecuado ¿sale? ahora aquí muy chistoso ¿no? porque estoy poniendo contratación cero ingeniero de datos no es tanto que tenga que estar antes del tomador de decisión pero lo pongo a propósito con el número cero y de hecho esto es siguiendo el consejo de Casey Kosorov la chief decision officer de Google que dice que lo ponemos en el punto cero para que desde un principio sepas que si no tienes los fundamentos y una buena gestión de datos desde el principio no vas a llegar a ningún lado de largo plazo y va a ocurrir lo de la imagen derecha vas a tener mucha deuda técnica y vas a tener que estar ya ni siquiera refactorizando reconstruyendo la arquitectura múltiples veces y aquí vuelvo a hacer un poco de trampa porque la contratación menos uno muchas veces viene de tu equipo actual a veces y esto es un error muy común que llegan a ser muchas empresas menosprecian a su talento actual piensan que porque no tienen el título o los cursos o la experiencia que no les van a ayudar y eso es muy falso normalmente todas las empresas tienen a alguien que hace aunque solo manipulen Excel o ciertas cosas o sobre todo ya pensando más en el rol de ingeniero de datos tienen ya ciertas habilidades con las cuales pueden empezar un camino de transición de hecho muy curioso porque ahorita en mi empresa actual todo el equipo de ingeniero de datos vino de ingenieros backend perfil un poco a lo mejor más tradicional con conocimientos sobre todo pues más de base de datos servicios microservicios pero aún así emprendieron un camino muy exitoso a ser ingenieros de datos y ya una vez que empiezas a tener unos buenos fundamentos alrededor de cómo manejas tus propios datos mi recomendación es de que primero empiecen con análisis más descriptivo e incluso algunos dashboards y ya de ahí se pueden aventar a tener científicos de datos es un error también que veo bastante común sobre todo porque en muchísimos casos ocurre todo lo contrario el primero que hay es el científico de datos y lo avientan ahí a que el pobre se defienda como pueda o seguimos pensando que para hacer ciencia de datos pues solo requiere un científico de datos lo cual pues créanme no los va a llevar a un buen camino aún así sí conozco casos de éxito de empresas que comenzaron solo con científicos de datos pero créanme que es más la excepción que realmente lo que va a ocurrir normalmente ¿sale? ahora ¿qué pasa si ya tengo un equipo? yo creo que una de las grandes confusiones y sobre todo porque ahorita les voy a empezar a hablar de otros roles que ya no solo es el científico de datos a lo mejor el tomador de decisión y el ingeniero de datos tenemos ya ciertas posiciones como el arquitecto de inteligencia artificial incluso algunas más tradicionales como el analista de negocio tenemos ya los machine learning engineers igual por ahí en algún otro lado un nombre que la verdad yo odio pero se ha vuelto muy popular los DevOps engineers los secops en fin hay un sinfín de nombres mi recomendación es olvídense de nombres y más bien piensen en qué responsabilidad o quién debe ser quien lidere cada uno de los puntos del ciclo de desarrollo de datos seguramente la mayoría de ustedes están más familiarizados a lo mejor con el crisp de m como modelo igual hay algunos otros para mí me gusta mucho este de Accenture porque es bastante completo entonces me voy a centrar ahorita más en las fases generales ¿no? que es el business alignment and success criteria ¿no? como les comentaba cómo escojo ese proyecto cómo vamos a determinar si va a tener un éxito o un impacto aquí pues igual lo importante es definir claramente quién tiene esa responsabilidad y luego entramos a un subciclo dentro del ciclo y es bastante interesante porque si se dan cuenta es un ciclo iterativo que ya es tal cual lo que nos gusta la gran mayoría de los que estamos en este tipo de conferencias ¿no? donde primero viene todo el tema de preparación de datos y fíjense qué chistoso ¿eh? porque con todo lo que les he platicado parecía que pareciera que el ingeniero de datos solo entraría en esta fase ¿no? en la fase 3.0 de preparación de datos pues yo les diría que sí o sea en la mayoría de los casos solo va a ser así pero aquí es donde una vez más centro el principio de pareto ¿no? y aquí ni siquiera es el 20% de las actividades ¿no? en una sola está concentrado a veces el 70-80% del esfuerzo de todo el proyecto ¿sale? y tenemos obviamente ya el feature engineering el entrenar el modelo el scoring el evaluar aquí a veces el ingeniero de datos llega a apoyar aunque va a depender mucho del tamaño de la empresa ¿no? en ocasiones el científico de datos lo podrá hacer y en algunas otras ocasiones sobre todo en compañías muy grandes los machine learning engineers ya se empiezan a meter sobre todo para optimizar ciertos cálculos dentro del feature engineering ¿sale? y pues una vez que tenemos un buen modelo lo normal es que lo mandemos o ajustemos el código para llegar a la producción de hecho mucha gente piensa que de la evaluación se manda al deploy y rara vez es así normalmente siempre hay esta fase en la que se tienen que hacer ciertos ajustes para que el modelo pueda correr de una manera eficiente en producción y es aquí donde en compañías muy grandes esto lo hace el machine learning engineer y de hecho yo les diría que es casi su rol fundamental pero a lo mejor si ustedes van comenzando o todavía no tienen la necesidad de complicar tanto los roles es aquí donde también el data engineer puede ayudar en esta parte y en la parte del deploy y en algunos casos incluso hasta el monitoreo que bueno ahora todo esto da para una plática bastante larga pero a final de cuentas lo único que quiero que se lleven de aquí es eso no piensen tanto y se compliquen de es que porque lo van a ver diferente en todas las empresas o sea van a ver que en unas empresas de mejor de los pasos 3 al 6 lo hace alguien del 7 al 8 alguien más y así y van a otra y van a ver otra cosa y por eso lo más importante es que haya un responsable claro en cada uno de los puntos del ciclo ¿sale? ahora ¿cómo aprendo ingeniería de datos? el primer intento que hice fue googlear tal cual bootcamp ingeniería de datos y como podrán darse de cuenta los resultados fueron desastrosos ¿no? data analytics data scientists que 17 mejores bootcamps todo tiene que ver con data science entonces dije bueno pues a lo mejor algún posgrado ¿no? puse tal cual maestría de ingeniería de datos primero me salió el ITAM aquí cabe mencionar que algunas materias del ITAM sí forman un poco más del lado de ingeniería de datos pero la realidad es que no es un programa dedicado a formar ingenieros de datos y si se dan cuenta pues esto también fue un fracaso y pues encontró un curso no voy a decir de quién es vamos a leerlo un poco dice curso de ingeniería de datos con python genera un ser de datos capaz de generar predicciones a partir de algoritmos de machine learning ah caray encuentra fuentes ideales de datos ok trata limpia y da el primer paso para formarte en la carrera de ciencia de datos o sea como es para ingeniería de datos o para ciencia de datos entonces como puede darse cuenta realmente al menos en méxico no hay ningún programa en español que se logre entonces como como logro ser un ingeniero de datos de inicio yo les recomiendo que ahorita no piensen tanto en el aspecto técnico más bien en cierto tipo de habilidades te debe de gustar resolver problemas complejos debes de ser un gran programador te debe de interesar mucho los fundamentos de cómo funcionan las cosas que de hecho a lo mejor este primer y tercer punto yo diría que los científicos de datos también los deben de tener y también este cuarto curiosidad y aprendizaje continuo el ecosistema de ingeniería de datos créanme que se mueve mucho más rápido que el de ciencia de datos entonces realmente sí ha habido muchos avances en deep learning en procesamiento de imágenes y texto pero realmente el mundo de ingeniería de datos se vuelve mucho más rápido y por eso yo me atrevo a decir que al menos de que te dediques a research o investigación de la ciencia de datos los ingenieros de datos resuelven problemas mucho más complejos que los científicos de datos sobre todo a nivel de infraestructura y sistemas distribuidos y aquí pues les hago otra comparación de por qué realmente esto es un gran reto un data scientist promedio domina de 5 8 tecnologías diferentes mientras que un data engineer promedio es muy común ver de 10 hasta 20 tecnologías diferentes y ahorita no me creen vamos a verlo un poco más a fondo normalmente un data scientist trae SQL R o Python o incluso los dos y normalmente esa es como su navaja suiza mediante el apoyo de muchas librerías hacen lo que quieran y me da mucha curiosidad porque empiezan unos a decir no hay que cloud computing y que no es SQL y que Oracle y que Teradata y cuanta marca se les ocurra de base de datos pero la realidad es de que aún así o sea con SQL R o Python van a estar resolviendo el problema ¿por qué? porque ellos solo quieren acceder a la información y a partir de ahí hacer su feature engineering y construir sus modelos o hacer sus análisis ¿no? pero créanme que no se están preocupando por detrás habrá un índice que me aproveche eso hay data scientists que sí lo hacen pero aquí estoy hablando del promedio y la realidad es que el data scientist promedio no tiene el nivel de conocimiento realmente sobre la arquitectura de la base de datos simplemente usa SQL para acceder y esa es la gran diferencia contra un data engineer promedio que sí conoce múltiples arquitecturas servicios frameworks aquí igual me puedo echar más de una hora hablando de frameworks de data engineer que varios de ellos también los usan los data scientists ¿no? como puede ser Spark o puede ser Dask para Python o algunos varios así ¿no? pero lo que voy con esto es de que el data engineer pues no solo es de ah pues ya vi medio cómo funciona el API o el SDK realmente tiene que saber mucho de los internals para ser un buen data engineer creo que aquí es algo que los data scientists la libra y a lo mejor se compensa un poco porque sí deben de tener en teoría muy buen conocimiento matemático de cómo funcionan los algoritmos que están usando ¿no? o sea no quiero que se lleven el mensaje incorrecto ser data scientist también es muy difícil ser data engineer es igual de difícil y hasta a veces me acho va a decir mucho más complicado ¿sale? entonces voy a cerrar con estos cinco puntos de como pitfalls o cosas a evitar el primero es pensar que cualquier científico de datos es un buen ingeniero de datos o sea no porque contraté a alguien que dice saber usar arquitecturas de streaming y todo me va a ser una buena ingeniería de datos el segundo que también es muy común usar tecnología es ir realmente entender su funcionamiento y poder decir claramente ventajas y desventajas esto es súper común gente que empieza a usar Spark que empieza a usar Kafka y muchos frameworks y realmente ni siquiera sabe cómo funciona lo que están tratando de poner en uso lo cual va muy relacionado con el tercer punto que es también muy común lamentablemente ver que se crea mucha infraestructura sin tener realmente un caso de uso y un análisis pues de retorno de inversión sobre lo que se está haciendo ¿no? el otro cuarto error es muy común y por eso hablé de un equipo un equipo trabaja junto pero es muy común ver en varios lados a los data scientists o incluso los analistas en su lado y los ingenieros en otro nunca se hablan nunca se reúnen eso solo garantizado que va a ser un fracaso ¿sale? y el quinto punto ignorar seguridad y gobernanza de datos ¿no? hablé un poco de data quality la verdad aquí igual no da tiempo de profundizar tanto en este punto pero créanme no dejen por detrás estas cosas ¿no? ahí tenemos recientemente el hackeo a Twitter va a seguir pasando y ni siquiera tiene que ver con grandes tamaños ¿no? igual en la semana hackearon a iBoy realmente no es una empresa muy grande y pues más de 100.000 datos ahí expuestos en la red ¿no? entonces espero que con esto al menos les haya prendido esa chispa de interés y sobre todo si son ingenieros y sobre todo igual entiendo ¿no? el marketing hacia machine learning estaba muy poderoso pero yo les diría también que lo recapaciten un poco y también consideren el career path de como ingeniero de datos ¿sale? entonces pues esto es todo de mi lado y pues la verdad les agradezco mucho su atención ¿sale?